Hola, hace algún tiempo me preguntaron cuánto tiempo te ha llevado para poder escribir, para poder presentar tus libros, para poder hacer o para poder darte a conocer y la verdad es de que esa pregunta es algo que muchas veces cuando uno ve a una persona que ha tenido cierto éxito cuando uno ve a una persona que le ha ido muy bien, uno a veces se pregunta cuál es el proceso verdad, pero he platicado con muchas personas y en mi experiencia Gracias. 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 Gracias.